Ayer el Senado le dio media sanción a un proyecto que prevé, entre otras cosas, la cárcel para toda la vida, la prisión perpetua para el hombre que asesine a una mujer en el caso que medie la violencia de género. Para saber qué opinaban hombres y mujeres sobre este proyecto, salimos a la calle y esto fue lo que nos dijeron. ¿Sabés qué se votó ayer en el Senado de la Nación? No, no sé nada. Sí, el fenocidio. Ah, eso sí que no. No, no sé. No, me mataste. Se incorporó la figura del femicidio al código penal, que significa que todo hombre que mate a una mujer en el caso que medie violencia de género, hay preso de por vida, de prisión perpetua. ¿Qué te parece eso? Me parece perfecto. ¿Por qué? Porque muchas veces se pasa, van y exponen la denuncia y no le toman la policía, no le toman la denuncia o la dejan pasar o le escriben nomás como una nota que se queda asentado, pero después igual termina mal la mujer, muerta, quemada como muchos casos, ¿no es cierto? Y la verdad que me parece bien que sea así porque muchos salieron de estar presos y terminaron con lo que no habían hecho anteriormente, o sea, terminaron con la vida de la mujer que no pudo matar. La medida me parece obviamente también importante en este caso, que se juzgue a todos los femicidas y que también en este caso hay responsabilidad sobre muchos otros temas sobre los cuales creo que las mujeres tienen que seguirlo de lucha y los hombres junto a ella. A mí me pasó ir a denunciar y la misma policía me decía, no, pero si te hizo algo porque vos habrás hecho algo. Y es muy feo, es muy feo. No, me parece que está bárbaro, está buenísimo, porque hay que esperar que alguien muera para que se haga algo o no, no, al final todo termina en nada, así que está muy bien. Y yo pienso que justicia, me parece perfecto que así sea, porque no solamente se está destruyendo, digamos, en estos momentos a la mujer, sino a toda la familia, porque hay niños que quedan marcados de por vida.